Bueno, estamos hoy en una jornada, ayer se reinició clase, ya del año 2022. Allá tenemos a la ministra Yelitze Santaella en la Unidad Educativa Nacional Generalísimo Francisco de Miranda. Una unidad educativa integral, ejemplar. Ella se encuentra con el ministro Carlos Alvarado, ministro de Salud, está la ministra de Ciencia y Tecnología y vamos a tener una conversa. Porque ayer se reinició muy bien el año escolar. Yo tengo aquí el informe de la semana pasada. Bueno, al domingo cerramos con seis casos por 100 mil habitantes. Subimos un caso. Tengo que decir, para todos los venezolanos, todas las venezolanas, que la llegada a Omicron, bueno, significa en todos los países el aumento de los casos. En Venezuela ha sido un aumento paulatino. Todavía no ha acelerado. Hemos venido aumentando casos, bueno, desde hace tres, cuatro días. Por ejemplo, hoy estamos teniendo 500 casos a nivel nacional. 570 casos. Aquí tengo la evolución. Casos importados, 28 casos importados. Fíjense ustedes, vamos a ver los números globales. Tenemos con estos casos, durante dos años de pandemia, Venezuela tiene acumulado 448 mil 463 casos detectados. Hemos recuperado el 98 por ciento de las personas contagiadas, 98 por ciento. En este momento, tenemos en hospitales, dándole la atención debida, 3 mil 216 compatriotas. En centros de diagnóstico integral, los CDI, tenemos 1.627. En clínicas privadas, 919, ¿verdad? Atendido. Quiere decir que tenemos 5.762 casos activos. Lamentablemente, fallecidos, Venezuela lleva 5.366 fallecidos de esta enfermedad, de esta pandemia que ha azotado al mundo. De estos números, fíjense ustedes, 5.762 casos activos, dije, ¿verdad? El 84 por ciento están, bueno, siendo atendidos en el Sistema Público Nacional de Salud. El 84 por ciento, 4 mil 843 compatriotas hospitalizados en distintos niveles. Y el 16 por ciento, 919, están siendo atendidos en clínicas privadas. Ahora, aquí está, miren la evolución, la evolución. Venimos los últimos días de diciembre, 29, 30 y 31, tuvimos un aproximado de 200 casos, ¿verdad? El día primero de enero, 224 casos. El 2 y 3 de enero, el 2 de enero, 144 casos. El 3 de enero, 110 casos. Y a partir de ahí comenzó un crecimiento del número de casos. El 4 de enero, 287 casos. El 5 de enero, 311, el 6 de enero, 346. El 7 de enero, 401 casos. El 8 de enero, 414 casos. El 9 de enero, 447. Y ya ayer, lunes 10 de enero, pasamos a 577 casos. Y hoy, 598 casos. Aunque aquí había dado otro dato. Déjame ver, aquí en la primera lámina. Ah, claro, nacional, sin sumar los casos internacionales. Sumando los casos internacionales, correcto. A nivel nacional, tenemos 570 y con los casos internacionales importados, llegamos a 598, rayando en los 600 casos. Esta variante Omicron, bueno, se presenta con menos virulencia y letalidad que la variante Delta, aunque la variante Delta sigue circulando. Gabriela, sigue circulando. La Omicron se va haciendo dominante, hegemónica, a nivel nacional. Estamos llegando, subimos un punto en la incidencia por 100 mil habitantes. Siempre estoy pendiente de esos detalles. Un punto. Alvarado, llegamos a 6 casos por 100 mil. España está en 3100 casos. Estados Unidos, 2500 casos. Nosotros estamos en 6 casos. No podemos confiar. Le hago un llamado a todos y todas que me escuchan, que me ven. Le hago un llamado a los que me van a escuchar en los noticieros, más adelante, en las redes sociales, más adelante, a que a pesar de que todavía estamos en un buen nivel, no nos confiemos porque Omicron es muy contagiosa, demasiado contagiosa, que nadie se confíe. Tenemos que mantener nosotros los cuidados al máximo. Ayer empezamos clase y vamos a continuar en clase. Lo digo, vamos a continuar en clase. Y vamos a continuar hasta nuevo aviso con flexibilización abierta. La sociedad funcionando, el turismo, el comercio, la industria, la actividad económica, la actividad social, la actividad educativa, la actividad cultural. Todo es posible si nos cuidamos. Todo es posible. Mantenerlo a nivel de flexibilización abierta, si nos cuidamos y nos cuidamos bien. Nos cuidamos en la escuela, en el liceo, en la universidad, en la casa, en la comunidad. Bueno, porque esta pandemia ha llegado y está presente. Algunos dicen que la pandemia llegó para quedarse por mucho tiempo. Pareciera. Yo lo vengo diciendo. Es importante hablarle claro a los pueblos. Que los pueblos tengan muy claro dónde estamos parados. hacia dónde vamos. Muy clarito tenemos que tenerlo. Esta pandemia llegó y está presente. Esta pandemia llegó para quedarse. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Por eso, los cuidados siempre tendrán vigencia. Cuidarse tendrá vigencia. Al máximo. Y bueno, nos tocará a nosotros seguir la vigilancia epidemiológica, los mejores tratamientos del mundo, los antivirales, los estamos trayendo. Los tenemos en Venezuela, los mejores antivirales del mundo. Doctor Alvarado, que esos antivirales le lleguen a donde tenemos los 167 pacientes en estado grave a nivel nacional. que lleguen los antivirales, que lleguen los tratamientos, que salvemos vida, salvemos vida y salvemos vida. Solo nosotros podemos con el favor de Dios y su bendición. Claro está, mantener la vida social. Esa es una decisión muy férrea que tenemos. Una convicción férrea. Cuidarnos los tratamientos, mantener la flexibilización hasta nuevo aviso. Hemos hecho la encuesta del sistema de encuesta. Hemos hecho la encuesta. Ya me están dando algunos mensajes. Ya saben que a mí me gusta en tiempo real saber los mensajes y contestarlos. Me molesta mucho cuando yo envío un mensaje y pasan cuatro horas, ocho horas, dos días, tres días y no me lo contestan. No lo escuchan. No lo ven. Eso no debe ser. Vamos a hacer una campaña por la lectura y respuesta a los mensajes en tiempo real. Todo el mundo oído es con ustedes ministros y ministras. Ustedes tienen que estar pendientes las 24 horas del día de los mensajes que le envían sus subordinados allá en las regiones, en los estados, que hay un problema. Bueno, hay que atenderlo, hay que resolverlo. Presidente, hay un problema en tal sitio. ¿Qué hago? Yo le digo haga esto, esto, esto y esto en tiempo real. Gobierno tecnológico, gobierno de las soluciones, gobierno de la respuesta inmediata, inmediata. Tenemos que ser un gobierno popular y tecnológico. Ya sobre eso vamos a hablar. Ahora, déjame ver aquí este mensaje. correcto, pendiente, le pongo, porque es un tema a evaluar. Aquí, correcto, pendiente, muy bien. Hemos llegado, fíjate, la pregunta que se le ha hecho en la encuesta del sistema patria. si el aumento de los casos ameritara volver al sistema 7 más 7, ¿usted está de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, han respondido más de 10 millones de venezolanos y venezolanas y el 72% dice que sí está de acuerdo en que se pudiera aplicar el método venezolano, nuestro método que ya está comprobado del 7 más 7. eso lo estamos evaluando, lo estamos evaluando, falta mucho trecho, por ahora nos mantenemos en flexibilización abierta con cuidado intensivo, cuidados, tratamiento, haciéndole seguimiento a la Omicron, no subestimando a la Omicron. Por allá, por Europa, alguien dijo que la Omicron hay que darle un tratamiento de gripe, que es una gripe, no, 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 virus es virus. Coronavirus es coronavirus. Dicen entonces, perdón, ministra Gabriela, que la Omicron da como una gripe, malestares, fiebre, etcétera, etcétera, pero que la mayoría de los casos no pasa la gravedad. Bueno, ahora me lo explica. Ahora, la mayor protección para el coronavirus es cuidarse y el refuerzo de mayor eficacia para protegerse es la vacuna. Ah, llegamos casi al 95% de vacunados. Les recuerdo a aquellos que me escuchan y me ven. Ah, ¿ya tienes listo eso? Tráelo por ahí para irlo viendo. Me recuerdo a aquellos que me escuchan y me ven. Atención, atención. hay que ponerse ya a la segunda vacuna. Hay gente que no se la colocó porque estaba en diciembre y en diciembre, bueno, se meten se meten sus traguitos. Entonces, tenían miedo de empujarse un trago y que le cayera mal. Hubo médicos que explicaron que eso no era así. Pero bueno, ya pasó diciembre, pasaron las celebraciones. Póngase la vacuna. Póngase la vacuna. Tenemos un proceso, yo quiero que esto sea conversadito, ministras presentes, ministros de salud, tenemos un proceso para culminar la vacunación de inicio. Se está vacunando con la vacuna Sputnik, la primera Sputnik, la Sputnik V, son dos vacunas, ya saben, pan, pan, se está vacunando con la vacuna Sinopharm, dos vacunas, y se está vacunando con la vacuna Agdala, tres vacunas. Ayer conversaba con el presidente de Cuba y me decía, y tiene razón, que se demostró lo que dijo los científicos cubanos, que iba a hacer falta una tercera vacuna de refuerzo. Y se está demostrando, ministra, Gabriela, ministro Alvarado, se está demostrando, las Dalas son tres, ahora con todas las demás vacunas del mundo se está vacunando con refuerzo, la tercera y hasta la cuarta en algunos países. Entonces, si usted no se ha puesto la vacuna, póngasela. Le hago un llamado a los padres, madres, para vacunar a los niños y niñas de dos años en adelante. Es seguro, certificado por los organismos médicos y científicos del país y todos aquellos que se han vacunado niños y niñas le ha ido muy bien y eso nos ayuda a proteger más a nuestra población, a toda la población en general, pero en especial a los niños y niñas del país, a los jóvenes del país. Por eso es tan importante, bueno, el inicio de clase, el escenario de la escuela, el escenario del liceo, el escenario de la universidad. Es un escenario extraordinario para ponernos grandes metas de vacunación.